¿Cómo se llama el animal? Un coclí Un coclí Un coclí Está grabando Háganme un favor Y está Se ve como joven Allá está veterano Por la suma se ve como veterano ¿Por qué no lo ves que el lado más viento? Pero él después de que se mete allá al lago Me imagino que permanece en la ladera Sí Ah, él va y vuelve ¿Coclí? Sí, coclí Estamos haciendo aquí en las instalaciones del batallón Una liberación Con personal de la Corporación Autónoma Regional del César El gestor ambiental del batallón Una vez que es de De la región Y mantiene por Êxer Ya 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.